Llevar en alto Por más que pasen los días Los meses y los años Yo estaré esperando La venida del Señor Yo estaré esperando La venida del Señor Mi único anhelo es Vivir para durarle Mi único anhelo es Vivir para durarle Su nombre llevar en alto Su sangre no piso dearle Porque grande es el sacrificio Que hizo para salvarte Su nombre llevar en alto Su sangre no piso dearle Porque grande es el sacrificio Que hizo para salvarte ¡Aleluya! Con mucha paciencia La venida del Señor La venida del Señor La venida del Señor La venida del Señor Mi único anhelo es Vivir para durarle Su nombre llevar en alto Su sangre no piso dearle Porque grande es el sacrificio Que hizo para salvarte ¡Aleluya! Su nombre llevar en alto Su nombre llevar en alto Su sangre no piso dearle Porque grande es el sacrificio Porque grande es el sacrificio Que hizo para salvarte ¡Aleluya! 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 Llevarme, su sangre no quiso tirarme, porque grande es el sacrificio que hizo para salvarme, su nombre llevarme, su sangre no quiso tirarme, porque grande es el sacrificio que hizo para salvarme. Gloria al Señor Jesucristo.